O sea, ¿tú no te ves haciendo otra cosa que no sea música? No, creo que es lo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? O sea, ahorita de lo que tú trabajas nada más es para potencializar o hacer crecer tu proyecto de la música. Una vez que ya pegues, ya, adiós. Fíjate, fíjate que si lo vemos en ese aspecto, pues sí, pero igual doy el 100% de mi trabajo, ¿me entiendes? No quiere decir que esté en este... Sí, no es como que estás de paso, o sea, todo lo que haces, lo haces bien. Sí, si no, no, hasta mandando un correo, cabrón. Lo reviso tres veces, dos veces, quiero que todo esté perfecto, ¿me entiendes? Y es como que así soy yo, ¿me entiendes? Tú me dices, oye, Landro, ¿sabes qué? A las cuatro vamos a estar. Yo estoy a las tres y media, ¿me entiendes? Tres y cuarenta, estoy atrás ahí, esperando que tú me digas, sí, vamos a lebre a eso, ¿me entiendes? Vamos a le play y pues le damos. O sea, soy bien así, ¿me entiendes? Tú me dices, Landro, nos tenemos que quedar toda la noche grabando. Cabrón, me quedo, ¿me entiendes? Y si es la música, más todavía. Y si al otro día me tengo... Y lo he hecho. Al otro día me tengo que ir a las siete a trabajar, pues me voy a trabajar así, ¿me entiendes? Me tomo un Red Bull, un Monster y ya, ¿me entiendes? Estoy trabajando normal, o sea, no pasa nada. Porque es que yo creo que para tú tener una vida extraordinaria, pues el esfuerzo tuyo tiene que ser extraordinario también, ¿me entiendes? Creo que hay mucha gente que confunde lo que... No, pero es que tú tienes... Claro, cabrón, me estoy esforzando como se dé, ¿me entiendes? Y hay gente como que, ay, no, pero es que las cosas me van a llegar a algún momento de la vida. Yo creo que si no las buscas, creo que no vas a llegar a encontrar eso, ¿me entiendes? No sé, la gente a veces como que confunde algunas cosas. Sí, o sea, también es como de, no, es que tú, como nunca te faltó comida, que no sé qué, como tú lo tienes todo... ¿Cómo tú sabes? Uno le pregunta, ¿cómo tú sabes? Ajá, o sea, también es que, no, pues es que ve todo el equipo, todo eso, y ajá, ¿y qué? Y el esfuerzo que se hizo, el trabajo que se hizo para conseguir esto, ¿qué? Exacto. El conocimiento, o sea, todo el adquirir conocimiento. O sea, ciertamente, si llega a ser un cierto grado de privilegio, de entrada en no tener que pasar hambre, tener un techo, eso ya es un privilegio. Claro. Tener agua, tener baño, tener todo, esos servicios. Ya después, si ahí haces más, pues ya es mérito tuyo, bueno, yo lo considero así, que ya es mérito tuyo, es como de tú, ¿quién te manda a estarte viniendo ahorita el sábado a las 5 de la tarde a grabar un podcast? Nadie. Pero estás aquí porque quieres, porque dices, no, pues de aquí vamos a potencializar esto, vamos a difundir más esto, esto. O sea, nadie te manda esto, ya es un esfuerzo tuyo, y la gente va a decir, ay, sí, pero es que lo tiene más fácil. Ya, si tú eres de esas personas, si te molesta ver a gente exitosa, pues ya, cierra tus redes sociales y ponte a hacer otra cosa. Creo que sí tienes muchas razones. Pasa que la gente, pues, se molesta, ¿me entiendes? Y pues, ciertamente es así, ¿me entiendes? Si tú ves que tú, porque también hay una cosa también, que hay mucha gente, y te lo digo, que empezamos a hablar de otro tema, pero creo que hay mucha gente que como que se excusa, ¿no? Por ejemplo, en mi situación desde Venezuela, o sea, se excusa de como que, ay, cabrón, no se me hagan las cosas y tal. Cabrón, yo bregaba muchísimo, ¿me entiendes? Yo bregaba, o sea, yo estaba trabajando y me he parado a las 4 o 5 de la mañana y me acostaba a tal hora y trabajando, ¿me entiendes? Porque tú tienes como esas ganas, ¿me entiendes? Pero había mucha gente que, ay, yo tengo esto, pues, y algún momento me tiene que llegar algo. No, es que yo creo que no es así, ¿me entiendes? Creo que tienes que echarle ganas lo más que puedas, ¿me entiendes? Hasta el límite. Que tú digas, cabrón, lo estoy haciendo. Y así no te salga las primeras veces, pues, algún momento te tiene que llegar, ¿me entiendes? Yo creo que Dios es papá de todos nosotros, ¿me entiendes? Bueno, de la gente que cree en Dios, no. Tampoco va a hablar en plural. Pero siento que, pues, si es tu papá, cabrón, va a creer lo mejor para ti, ¿me entiendes? Entonces, pues, si tanto de esforzarte va a decir, bueno, vamos a dáselo, ¿me entiendes? Se lo merece. Odeja que se lo merece. Es lo que él quiere, ¿me entiendes? Y como yo soy su papá, yo lo voy a complacer. Creo que lo veo de esa perspectiva, como que tengo que ser. Sí, sí, pero también, así como tú lo nombras, si tu papá te ve que tienes todo y no haces nada, pues, ¿por qué te va a dar algo también, no? Exactamente. Si ve que estás todo el día ahí rascándote la panza sin trabajar, sin nada de hacer como de nada. O sea, yo, 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 bueno, te cuento algo súper rápido. Yo no había nombrado a personas, ni azo, pero es un pana. Me decía, yo quiero ser millonario. Yo quiero ser, ok. Ok. No hace mucho yo hablé con él, le digo, él me dice, ay, cabrón, yo le digo, marico, si ves con la misma idea, ¿quieres ser millonario? Sí, sí. Y le digo, ay, ¿qué estás haciendo para lograrlo, me entiendes? Sí, sí, sí. No, marico, o sea, yo me paro en la mañana, voy al gimnasio y tal. Ajá, ¿pero qué estás haciendo, me entiendes? Estás trabajando. No, no, yo no trabajo. Es que va a ser que mi esposa me mantiene y tal, y toda la vuelta. Y le digo, cabrón, pero, o sea, no seas iluso, me entiendes. Tienes que tener la vuelta como de mente. Y de hecho, pues, como que tuvimos esa, a mí nunca me gusta opinar de la vida de nadie, ni de esa vuelta. Yo siempre estoy como enfocado en mí y ya. Si tú me pidas una opinión, pues, te la voy a dar y ya. De hecho, la gente que me conoce sabe que no, ni siquiera hablo, me entiendes. O sea, yo, o sea, en el sentido de que no hablo como que, ay, cabrón. Para criticar, vaya. No, si estamos jodiendo, estamos jodiendo, y ya, ¿me entiendes? De hecho, pues, así. Jodiendo, jodiendo. Pero tampoco te voy a decir, ay, cabrón, que mira lo que tienes y puedas tener más. No, porque es que cada quien vive su vida como quiere vivirla, ¿no? Y pues, literalmente, está nos hablando y me dice, no, que quiero ser millonario. Y está yo, cabrón, pero es que no puedes, ¿me entiendes? Es como que si te llega a pasar, pues, marico, mucha suerte, ¿me entiendes? Entonces me dice, no, pero es que es diferente porque tú estás en otro país. Pero tú no sabes todo lo que yo pasé, ¿me entiendes? Yo aquí... No es que tú lo tienes más fácil porque estás en México. Yo solamente te cuento algo súper rápido. No quiero contarte nada. O sea, no quiero como extenderme de eso. Yo duré casi un mes y pico encerrado aquí en... Como para eso, ¿me entiendes? Literal. ¿Aquí en dónde? Aquí en México. Antes de salirme de... Estaba en Colombia, llegué a Colombia, y, pues, estuve una semana en aeropuerto. Duré como cuatro, tres semanas, cuatro, creo que veinticinco días, creo, encerrado. Y yo no hice nada malo. Yo no cometí ningún delito. Solamente por querer tener más... ¿Cómo se dice? Como que... Oportunidades. Más oportunidades, exactamente. Literal, más oportunidades, poder adquisitivo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué yo pensaba en la cárcel? Bueno, en la cárcel no. Vamos a decir como lo llaman aquí, refugio, cabrón. Que eso no es refugio, nada, ¿me entiendes? Como que... Ok. ¿Qué es lo que yo pensaba? Pues, cabrón, yo quiero salir adelante, ¿me entiendes? Y, pues, si esta vaina que me está pasando, pues, por algo Dios lo quiso, ¿no? O me tuvo que pasar, ¿me entiendes?